¡No hay que repetirlo! Parece que fue ayer cuando nació, pero ya son 27 años, acompañando a los músicos, a los más jóvenes, que tenéis muchísimo talento e intentando que tengáis una oportunidad para crecer profesionalmente en este mundo tan complicado de compaginar, con los estudios para vosotros y también con vuestra vocación o con vuestra afición, que es la música. Son ya más de 200 los participantes que van a poder estar viviendo esta experiencia del concurso. Hoy hemos aprobado, bueno, lo vamos a aprobar a la 1 y media, lo estamos dando ya por hecho, pero aprobamos a la 1 y media el presupuesto, lo hemos presentado ya para el próximo año 2025 y otro de los eventos que seguimos cuidando en el presupuesto es precisamente este concurso. Además, en una ocasión muy especial, porque hace muy poquito, en la Junta de Gobierno, ya aprobamos la cesión, querido director general, del suelo que necesitáis para ampliar el Conservatorio de Música de Cartagena. Por supuesto que el excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, que aquí nos brinda hoy la oportunidad, Noelia, de estar con nosotros, por el apoyo incondicional siempre a este concurso, que va creciendo y, bueno, pues acompaña la respuesta, no solo económica también, pues visual y de presencia. Y como no, a nuestro director general, que le está al cargo en la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanza de Régimen Especial y Educación Permanente, pues ha habido un antes y un después y también apoya firmemente este concurso. La verdad que tengo que agradecer especialmente al Ayuntamiento el esfuerzo que hace la puesta en marcha en esta 27 edición del concurso entre cuerdas y metales, por supuesto también a María José, a su equipo directivo y a su claustro de profesores y profesoras que lo hacen posible. Porque sin lugar a dudas, concursos como este, desconozco si a nivel nacional hay otros similares, yo puedo decir que con la apuesta que hace el Gobierno Municipal de aquí de Cartagena, su alcaldesa Noelia, pues da lugar a que tengamos un concurso que es, podemos decir que es el mejor escaparate para la excelencia que se tiene en los diversos conservatorios que tenemos por toda la geografía regional. Lo hemos hecho también en estos años, hay tanta gente que quiere estudiar y que quiere formarse que las instalaciones son necesarias y es lo mejor que podemos hacer para contribuir a vuestra educación, a vuestra formación musical y vamos a aportar nuestro granito de arena. Entonces, eso tiene que ir rápido. Y luego, por otro lado, también el conservatorio cumple el año que viene 100 años, 100 años ya, pero merece ese reconocimiento que vamos a hacer, que ya confirmado con el jefe de protocolo, el Ayuntamiento de Cartagena me ha dicho que sí que podía adelantar un poquito y es que como el año que viene se celebra el centenario, pues el año que viene ya iniciaremos el expediente para que el Conservatorio de Música de Cartagena reciba la medalla de oro de la ciudad. Y eso también lo vamos.